Serranito Cuando veo tus ojitos negros, negros, negritos Como mi suerte Anda vete que no quiero Pasar por ti más fatiga Te portas como quien eres Caramba ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? Los ojitos de mi moreno se parecen a mis males Negros como mis fatiguitas, grandes como mis pesares Grandes como mis pesares, grandes como mis pesares Los ojitos de mi moreno se parecen a mis males Al señor del gran poder Le alumbran cuatro faroles Y a mí me alumbran tus ojos Caramba Que brillan como dos soles Que brillan como dos soles Que brillan como dos soles Voices Coca-Cola